Somos plusmarquistas en depósitos de patentes y haremos una oferta sin precedentes de 214 tecnologías para el mercado de proveedores. El objetivo es acelerar la implementación de innovaciones y contribuir al desarrollo de proveedores que puedan implementar las tecnologías asociadas a nuestro negocio. Estos, a su vez, tendrán acceso a tecnologías de punta, desarrolladas por una de las mayores empresas del sector energético, y podrán vender los productos desarrollados a toda la industria, previo pago de regalías. Hay oportunidades disponibles en las áreas de exploración y producción, desarrollo de la producción, refinación y sustentabilidad. Entre las patentes expuestas se encuentran algunas relacionadas con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como captura de dióxido de carbono para aplicación en vehículos y sistemas de control automático para compatibilidad entre producción y consumo de hidrógeno. Petrobras cree en el potencial de la innovación para generar un impacto positivo en el país. Es esta energía inventiva la que ha dado forma a nuestro viaje hasta ahora y nos ha convertido en poseedores de récords nacionales en solicitudes de patentes. Por ello, conscientes de nuestro papel como promotores del desarrollo tecnológico, estamos poniendo a disposición del mercado 214 patentes a través de licencias. Queremos, de forma colaborativa, impulsar la innovación no solo de Petrobras, sino de todo el sector energético, dijo nuestro director de Ingeniería, Tecnología e Innovación, Carlos Trabassos. Es la primera vez que Petrobras hace una oferta de este nivel, con el mercado de proveedores. Nuestra expectativa es que la medida contribuya a la implementación de estas tecnologías, desarrolladas con la experiencia y competencia del personal de nuestro Centro de Investigación e Innovación, el CENPEX, y que sean aplicables en áreas relevantes para la empresa y para la industria, dijo la gerente ejecutiva del CENPEX, Maíza Gullert. ¿Cómo funciona? La empresa interesada en la patente firma un contrato de licencia, tiene acceso a la tecnología y puede desarrollar productos y servicios relacionados con este activo intelectual. Por otro lado, nos pagas un porcentaje que varía según la tecnología, del 1 al 10%, en caso de uso comercial. Es importante señalar que se trata de una licencia y no de una transferencia de tecnología. En la cesión, Petrobras perdería los derechos de la patente, pero en la licencia, la empresa mantiene la propiedad, permitiendo que un tercero la use, explicó Maíza. En este proceso, si hay más de una empresa interesada en la misma patente, ambas pueden tener acceso. Esperamos que la iniciativa tenga un impacto positivo en el mercado, ya que las licencias no tienen pagos fijos. El requisito previo para cobrar es la comercialización de productos licenciados, agregó. Si la empresa licenciada perfecciona la tecnología, se garantiza la propiedad del desarrollo. En ese caso, nos reservamos el derecho de obtener una licencia para usar las mejoras. Las oportunidades tienen una vigencia de un año y están disponibles en la revista del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INPI, organismo encargado de depositar y otorgar patentes en el país. La revista es una especie de boletín oficial del sector. También se puede acceder a las ofertas de licencias en el sitio web del programa Petrobras Conexos para Innovacao, un canal de relación con el ecosistema innovador. Los interesados deben consultar estos enlaces para verificar las oportunidades. Si tienen dudas, deben dirigirlas a la dirección de correo electrónico licenciatec arroba petrobras La oferta de patentes forma parte del módulo de transferencia de tecnología del programa Petrobras Conexos para Innovacao, que nos conecta con todo el ecosistema innovador, incluidas startups, universidades, instituciones de ciencia y tecnología y empresas. Dividido en módulos, reúne diferentes formas de desarrollar, probar o comercializar tecnologías con nosotros. Solo en 2022, se lanzaron más de 100 desafíos a través del portal Conexos para Innovacao y se firmaron más de 60 nuevas alianzas, superando el valor de 30 millones de dólares en inversión contratada. Petrobras, plusmarquista nacional en patentes. Somos la empresa brasileña que mantiene las patentes más activas, con 1.100 depósitos en el país. En 2022 batimos, por segundo año consecutivo, el récord de solicitudes de patentes con 128 nuevas solicitudes. Nuestro plan estratégico para el periodo 2023 a 2027 prevé inversiones del orden de 2,1 billones de dólares en transformación e innovación digital, y la meta de superar el número de 1.200 patentes activas en Brasil en 2025. También fuimos los grandes ganadores del Premio ANP a la Innovación 2022. Obtuvimos el primer lugar en 4 de las 5 categorías y quedamos finalistas con 13 proyectos en alianza con universidades, instituciones de investigación y otras empresas. El premio reconoce resultados asociados a proyectos de investigación, desarrollo e innovación, PDI, que representen tecnologías de interés para los sectores de petróleo, gas natural, biocombustibles, petroquímica, energías renovables, transición energética y descarbonización. Los invito a ver nuestros vídeos sobre el presal y la historia de Petrobras. Para acceder, basta con hacer clic en la respectiva imagen disponible en la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!